Música Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo aquí Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí Apúntele bien Buena, buena Está apuntando con Luque, espérate, espérate Pásale de nuevo, pásale de nuevo con el carro para que se asuste Ahí, ahí Hay otro, hay otro, van a tirar otro Sí, sí, pero quédate con el carro ahí para que Espérate, espérate que se buggeó esto Música 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 ¿Te escuchamos a Luque? Míralo ahí, míralo ahí Ahí Hay dos, bájate Entonces tú más, yo más tengo que estar allá atrás Son tres Uno Dos Hay un Elite Crash aquí Busco un campo en la montaña Bueno, bueno Vámonos Hay un skin Hay un skin que se parece a LNG Veo a uno abajo, veo a uno Vámonos Hay dos, hay dos ahí en la base Cuidado, afuera No son de esa Tú, eso tienen aquí en el skin de tu clan, parece Pero sí, lo viste, es igual Vámonos Vámonos, activa un iron, vámonos No me mató GAY Lleva Yo soy yo Surprice, m**** Ya Eliminado Tiene que haber otro con el 2 Ese murió Entra, entra, hay uno ahí adentro No le viene No le viene Bueno, te mato Hay un hecate o eres tú No, era yo Ok Sí, casi me mata Paracaida, paracaida Se lo llevaron Tipo, tipo Bueno, bueno Sí Tiene que cubrirte, loco Allá, allá Se está volando, se está volando Se lo llevaron Se lo llevaron Se lo llevaron Se tiró, se tiró Se lo llevaron ¿Quién me mató? En la espada, en la espada Chidura para cargar, Dios ¿Me mataron? Sí Sí, me mató ahí mismo Ja, ja, ja A verla aquí, a verla aquí A verla aquí, a verla aquí Encontré Arriba Se lo llevaron Dejá, a verla aquí, a verla aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Decile, decile ¿Qué mando? Se desviaron Se desviaron Se desviaron Se desviaron Se desviaro, se desviaron Para cargar, a verla aquí ¿Qué mando? ¿Qué mando? Se desviaron Aquí subirlas Se desviaron Dejaron Me lleve uno, queda uno Le voy a poner mi medikiss rapido Ahi voy, me lo voy a cazar Lo mataste Murió? Lo mataste? Si, si Le mató a alguien con Luggy ahi La patria de nosotros quedó de que lado? Velo aqui ve uno, ande yo dos, ande yo dos A uno Son dos, son dos Uno a fondo Un mensaje Suró mucho, lo pensó Si, aqui en la patria de nosotros hay uno Si, en la patria de nosotros hay uno Estoy corriendo, me escondí atrás de un árbol ¿Para ya está apuntando? Para ya está apuntando Para ya está apuntando ¿Donde? Eh, donde está la patria de nosotros, en el piso, cerca de la orilla del río Lo veo Lo mataste Se escondió ¡Comenza! Si Uno a uno Si, si Está luteando Está luteando Cuidado con los campers de atrás Auto atrás, auto atrás Auto, auto, auto Se desmontó No Go, go, go Moto, moto, moto Hay uno disparado No Me ha dado un tiro con el ¡Comenza! Oh, no te va a morir No te va a morir Si La mierda, medio duro con los lugues Están a privado Dale, 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 te estoy cubriendo La mate, la mate La mate Si, si Esa es la distracción con la vacuna No, para el otro lado Esperen Se bajó, se bajó allá, se bajó allá Cuidado con el ¿Cuál pone mi vídeo? Esperen Se fue, se fue No, 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 no No, 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 no ¿Qué pucha ha venido o qué? Eso papi, lo matamos los dos No están tirando aquí La mierda, eso me mató una escopeta ¿Dónde iba ese? ¿Ese lo quitó o qué huevón? ¿Esa escopeta se mató de un plomo o qué? No sé Chimbau Ahí viene un bus Mira, ahí se le metió Tiró granada ¿Granada? Sí, sí Ahí va un bus con gentecita arriba ¡Granada! ¡Granada!